¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Adriá Coruminas. Hoy, Barça-Vilarreal, fecha 6 de Liga, en medio de las fiestas de Barcelona y en medio también, por qué no decirlo, de un inicio desconcertante del conjunto blaugrana. Un partido que llega con dos protagonistas, el primero Ansu Fati y el segundo, Johan Cruyff. El otro día os contaba que Ladislau Kubala, uno de los mitos del barcelonismo, tendría compañía en la esplanada del Camp Nou. Pues así es, Johan Cruyff ya tiene su propia estatua. Situada entre los bronces dedicados a Kubala y Miro Sanz, los dos artífices de la construcción del Camp Nou, la estatua mide 3 metros y medio y pesa 1.500 kilos. Subidua, Dani, y dos de sus hijos, Susila y Jordi, junto al presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, descubrieron la obra. La figura representa al Cruyff jugador, con el 9 en la espalda, el dorsal que lució en su tapa en el Barça entre 1973 y 1978, una imagen muy icónica y reconocedora de Cruyff, en un gesto muy fotografiado durante su etapa como capitán del Barça en los años 70 y algo que hizo también después como entrenador del Barça, del 1988 al 1996. Pero esta no ha sido la única novedad sobre Johan Cruyff. En la ciudad esportiva del Barça, un poco más allá, unos kilómetros más allá del Camp Nou, el Barça ha inaugurado un estadio con su nombre, el Estadio Johan Cruyff, donde van a jugar los juveniles, el segundo equipo, y también el equipo femenino. Un estadio pequeño, con capacidad para unas 6.000 personas, que va a ser la nueva casa del fútbol formativo, donde los futuros cracks van a dar los últimos pasos antes de dar el salto al primer equipo y también del femenino. Precisamente, hemos estado en un entrenamiento del primer equipo femenino, las actuales subcampeonas de Europa, un estadio Johan Cruyff, que es la primera pieza del Espai Barça, y sustituye el actual mini-estadio, que será derribado en breve, para construir el nuevo Palau Blaugrana, la pista polideportiva, donde juegan las secciones de básquet, handball, hockey y futbol sala del conjunto del club Blaugrana. Al final, victoria 2-1 para el Barça, una victoria con la primera titularidad del nuevo tridente, Messi Suárez Griezmann, un tridente que solo ha durado poco más de media hora, cuando Messi ha notado molestias en su pierna izquierda y ha sido sustituido en la media parte. El Barça, con las molestias de Messi, se ha parado, se ha tirado para atrás, y el Villarreal se ha acercado también en el marcador con el 2-1, el resultado final que ha dejado el Barça con tres puntos para encarar el futuro con optimismo. La próxima prueba de juego del Barça será en el campo del Getafe, este mismo sábado, otro equipo rocoso, que no les pondrán las cosas fáciles. Y llegará justo antes de volver a la Champions. El Inter visita este estadio el miércoles que viene, con lo que el próximo vídeo será para resolver dudas, vuestras dudas, sobre este inicio de competición europea. Así que si tenéis algún comentario, dejadlo aquí abajo, en Instagram, en Twitter o en Facebook, y el martes que viene lo resolveremos. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Adiós, amigos!